Música Todos sentimos que nuestro país Está en un proceso de cambio Hay un México que parece escurrirse nos de las manos Y otro que apenas asoma en la esperanza Pues bien, hace menos de un siglo Un joven regiomontano vivió un momento semejante Asistió a una transformación de su país Más profunda que la que ahora abarruntamos Y trató de comprenderla Alfonso Reyes siempre tuvo puesto su corazón en su México Pero para sentirlo Nunca apartó su mirada del espacio universal Del que su país formaba parte Es para mí un honor poder compartir mis reflexiones con ustedes Bajo la advocación de ese mexicano universal Alfonso Reyes Y no puedo callar tampoco La era moderna está marcada por el anuncio de un fin de época Porque muchos han leído En nuestro siglo Signos del declinar de la época moderna Entre esos signos ninguno tan dramático como la terminación de un sueño colectivo Los últimos siglos de la era moderna estuvieron animados por una ilusión colectiva La modernidad se concibió como la edad de la razón Era una razón arrogante, omnipresente Desde el siglo XVI pretendió establecer su dominio sobre la naturaleza Comprender sus leyes Liberarnos de los demonios de la superstición Y de las tinieblas de la ignorancia Trató de construir en consecuencia una morada racional para el hombre Mediante la técnica, el arte y el buen gobierno En los inicios de nuestra época Francis Bacon proclamaba el advenimiento del Regnum Ominis El reino del hombre sobre la tierra En los últimos 200 años muchos creyeron llegada la hora de instaurar ese reino en la ciudad moderna Fue la esperanza de las revoluciones democráticas La francesa, la norteamericana A las que sucedieron en muchos países del mundo Los movimientos de independencia Y las revoluciones sociales que iluminaron y asolaron los siglos XIX y XX Ideal de todos ellos era la instauración mediante la razón De una sociedad emancipada digna del hombre Primero fue la afirmación de la libertad Por la que la humanidad alcanzaría por fin Según el decir de Kant La mayoría de edad Después fue la liberación de la explotación Que daría comienzo de acuerdo con Marx A la verdadera historia Los dos últimos siglos vivieron bajo esa advocación La historia tenía para ellos un sentido Era la realización de un sueño Que se presentaba en varias escenas A menudo expresaba un anhelo de transformación Que se resumía en una palabra Revolución Todo debía de empezar de nuevo Desde cero Había que construir un hombre nuevo Erigir la sociedad para siempre emancipada Nada suscitó más horror Ni más esperanza Que ese sueño Por él Dieron su vida millones de hombres y mujeres En todo el planeta Pero otras veces Las más El sueño se templaba Los más realistas Los más timoratos también No osaban una renovación total Pero apostaban a un cambio racional paulatino Invocaban entonces el progreso Esa era la otra cara de la necesidad de cambio La otra expresión de la insatisfacción con la realidad Revolución y progreso Fueron las dos palabras Que mencionaban un mismo sueño de la razón Pues bien Ese sueño Parece haber terminado Después de la opresión colonial A nombre de la civilización Luego de dos carnicerías mundiales Bajo el lema de la libertad Después de la degradación de la naturaleza Por obra de la tecnología ¿Quién puede ya pronunciar Sin un dejo de ironía La palabra progreso? Pero la decepción más hiriente Ha sido el despertar del sueño revolucionario La anunciada emancipación del hombre Condujo en la realidad A una atroz barbarie En los países que la intentaron La apuesta por la igualdad Condujo a la opresión El anuncio del hombre renovado A una nueva forma de esclavitud El sueño se había convertido en una pesadilla Cuatro siglos después del proyecto de la modernidad La construcción de ese reino del hombre Del que hablaba Francis Bacon Por la razón Comprobamos su inanidad ¿Y qué queda entonces al despertar? Al abrir los ojos después del sopor Suelen embarcarnos varios sentimientos La conciencia del fin de la época moderna Se acompaña ante todo del desencanto Melancolía por la vida perdida en falsas esperanzas Descreimiento en las promesas de una razón ilusoria Desde hace tiempo Nos embarga el escepticismo Ante las grandes explicaciones del mundo y de la historia Que pretenden ser totales Las grandes ideologías Somos conscientes de las falsas promesas De ideologías y de utopías Estamos prevenidos contra un uso de la razón Que por creerse incorregible Se destruye a sí misma Ese es el templo de ánimo de las corrientes Que se autodenominan postmodernas Junto al desencanto Un templado realismo Puesto que no cabe esperar un cambio radical Habría que aceptar entonces nuestra situación tal como es Esa actitud presenta dos caras Una es una sana modestia Conformarnos con nuestras limitaciones Hacer lo posible en nuestro contexto particular Sin empeñarnos en violentarlo Pero la otra cara es menos clara Dejar caer los brazos Aceptar ser cómplices de una realidad mediocre o desdichada El conformismo suele ser el compañero del desencanto Ese realismo puede dar lugar también a una actitud moral nueva En el seno del desencanto Renovar virtudes antiguas Pero ahora sin soñar con transformar la realidad a toda costa Aceptando la imperfección de la situación Las virtudes pensadas antes como heroicas Se convertirían ahora en caseras Con todas las limitaciones que el contexto diario les impone Al agotarse el proyecto racional de un cambio radical Podemos considerar de nuevo con un sano realismo Las virtudes del viejo liberalismo Tras la pesadilla de la opresión totalitaria Y el fracaso del intento de transfiguración racional de la sociedad Puede apreciarse de nuevo el valor Tal vez más modesto pero más real De las libertades concretas Que preservan la vida de los individuos Pero ahora el liberalismo renovado Ya no presenta un estro heroico La historia ya no se proclama como una hazaña de la libertad Según la visión de Benedetto Croce La sociedad liberal ya no asegura la plena realización del hombre Como en Stuart Mill El liberalismo se desprende ahora de todo afán utópico Ha dejado de ser disruptivo Ahora es aceptante Podríamos llamarlo entonces un liberalismo desencantado No quisiera ahora referirme a esa variante del liberalismo Como a una doctrina global sobre la sociedad y sobre la historia Prefiero intentar descubrir una mentalidad Que subyace bajo varias doctrinas contemporáneas Y que les otorga un enfoque teórico común a todas Es una manera de pensar la sociedad política Que da su color a esta época del despertar Podríamos resumirla en unas cuantas ideas generales Expresan los supuestos indiscutidos en los que con una expresión simplista Algunos han llamado el pensamiento único Esas ideas son aceptadas sin discusión en varias corrientes políticas Opuestas en muchos otros aspectos Tanto en Europa como en América Son supuestos que no se ponen en cuestión Ni en los programas llamados neoliberales Ni en los llamados reformistas Son cuatro ideas lemas sin las cuales ningún programa político actual podría prosperar Primero La primera idea intocable es la libertad individual Frente a los horrores del Gulag y del holocausto Nadie puede dejar de considerar inviolable la libertad de las personas que asegura su dignidad La doctrina de los derechos humanos individuales Está por convertirse en fundamento de toda ética pública De alcance universal Se entiende que el sujeto de esos derechos son los individuos aislados Cualesquiera que sean sus pertenencias colectivas La doctrina universal de los derechos humanos Es la manifestación más alta Del valor insustituible de la persona humana Y a la vez la consagración del individualismo en la moral pública Segundo La segunda palabra clave es democracia Después de la caída de los regímenes totalitarios Ningún país se atreve a proclamarse ajeno a la democracia Aún las naciones de América Latina, de África o de Asia Donde antes campeaban dictaduras más o menos disfrazadas Se visten ahora de democráticas Hasta los gobiernos integristas Tienen que ocultar bajo ese término sus prácticas Es cierto que en algunos países Perduran vestigios de sistemas autoritarios Pero no hay que preocuparse Proclamemos que entonces están en tránsito a la democracia Por democracia se entiende naturalmente Una serie de procedimientos de gobierno Adoptados por los países occidentales más desarrollados Elecciones, representación popular División de poderes, decisiones por mayoría, etc Esa forma de democracia es coherente con el individualismo Que señalaba en el primer lema Pues se supone resultante de las decisiones individuales Sumadas de ciudadanos iguales entre sí ante la ley Tercera idea El tercer lema común es el adelgazamiento del Estado Los sueños de la razón habían creado un monstruo El ogro filantrópico Como lo bautizó Octavio Paz Encargado de devorar a los hombres para lograr su felicidad Pues bien, hay que amarrarle las manos al monstruo Cabría incluso, ¿por qué no? Convertirlo en débil servidor de nuestras empresas privadas Cuarto Productividad y desarrollo son las últimas ideas claves No hay gobierno No hay programa político Que no inscriba entre sus objetivos esa meta La liberación de las fuerzas del mercado La caída de las trabas a la industria o al comercio Son los medios que habrán de conseguirla Esas cuatro palabras Libertad individual Democracia Estado debilitado Y desarrollo Resumen el pensamiento de un liberalismo renovado Que parece haber obtenido un consenso planetario Pero he calificado ese liberalismo de desencantado Porque en efecto La adhesión que suscita no se acompaña ya de entusiasmo Sino de un creciente malestar por sus resultados Y de una nostalgia dolorosa La aceptación universal de esos principios No acierta a disimular una sombría realidad Que no refleja los ideales que proclama Asomémonos ahora a ese lado oscuro El nuevo liberalismo nos ha hecho despertar del sueño falaz De un estado que lograra la felicidad de todos Pero para ello tuvo que pagar un precio La exclusión La libertad que sostiene el credo liberal Es la capacidad de cada quien para elegir un plan de vida Pero no la posibilidad de todos para realizarlo Para realizar lo que elegimos No basta con la garantía de la ley Y con la anuencia de los otros Es menester que existan condiciones sociales adecuadas No todos son libres Si no todos están en situación De convertir en realidad Sus elecciones de vida razonables La igualdad en la libertad supone dos cosas Primero Igualdad en las condiciones mínimas Para satisfacer las necesidades básicas Cuya carencia impide toda elección En segundo lugar Supone igualdad de oportunidades sociales Para ejercer nuestra elección Condiciones mínimas semejantes De educación, de trabajo, de cuidado a la salud Una sociedad que no procura esas condiciones para todos Está necesariamente escindida No puede dejar de producir un resultado La exclusión de una serie notable de la población La conciencia de pertenencia de todos A una misma colectividad Entonces se ha roto En una sociedad cuyos valores supremos Como son la preservación de los derechos individuales Y la protección de la vida privada Cada individuo tiende a retraerse Al ámbito de su vida personal y familiar A resguardar sus intereses particulares Y desentenderse de los colectivos Tiene entonces que asumir el peligro De la disgregación de los lazos comunitarios Basados ellos en la conciencia de pertenencia común A una misma entidad social La sociedad liberal Es el escenario de la competencia universal Sobresalir para la persona o el grupo Quiere decir vencer en un torneo Competencia en el mercado En el mundo profesional En la política Las relaciones sociales son un juego En el que cada jugador intenta ganar el máximo Al menor costo posible En el enfrentamiento de los intereses particulares La vida en común queda atomizada Hay algo que resulta ridículo siquiera plantear La comunidad Antes El logro filantrópico De que hablaba paz Aunque no se preocupaba demasiado En resguardar las libertades privadas Cumplía la misión de mantener unido el tejido social En la lucha de intereses particulares Era el encargado de preservar un interés común De disminuir las desigualdades causadas por la competencia De hecho Tanto en los gobiernos populistas Como en los estados de bienestar Cumplió no sin rezagos y muchas fallas Esa función Muerto el logro Ya no hay ninguna instancia que reemplace su tarea Un estado neutral Sin capacidad de imposición Espera A que las libertades individuales en competencia Le señalen cómo actuar Así El pensamiento político Que parece gozar actualmente De un consenso general Para reivindicar las libertades individuales Ha tenido que debilitar las instancias Que aseguraban La pertenencia de todos A una misma colectividad Tal parece que la libertad individual Requeriría de una ausencia La de la comunidad Pero podemos preguntar ¿Tiene que ser así? ¿Podríamos pensar en una sociedad En la que fueran compatibles La libertad individual y la comunidad? ¿Cómo sería una sociedad tal? Ante todo Precisemos ¿Qué se entiende por comunidad? Recordemos la definición de Max Weber Comillas Llamamos comunidad De una relación social Escribe Cuando y en la medida En que Se inspira en el sentimiento subjetivo Afectivo O tradicional De los participantes De construir un todo Hasta aquí la cita de Max Weber La comunidad La comunidad se distingue De una sociedad por contrato Esta última Es el resultado De las decisiones individuales De los contratantes Dirigidos por sus intereses particulares La comunidad La comunidad en cambio La comunidad en cambio Se dirige por el interés del todo Cada individuo se considera a sí mismo Un elemento perteneciente a una totalidad De manera Que lo que afecta a esta Le afecta a él Al buscar su propio bien Busca el bien del todo En toda comunidad Existe una tensión Que no se puede evitar Entre los intereses particulares Y los del todo Solo cuando los sujetos de la comunidad Incluyen en sus deseos Lo deseable para todos La comunidad se realiza cabalmente Cuando no es así Permanece como una meta regulativa En tensión perpetua A la que podemos acercarnos Pero nunca alcanzarla La comunidad Tiene por fundamento El servicio No el cálculo Del propio beneficio Cada quien Tiene la obligación De prestar una contribución Al bien común El servicio Ha de ser recíproco Nadie está dispensado de él Pues es el signo De la pertenencia A la comunidad Un servicio Puede ser impuesto O aceptado libremente En el primer caso Se transforma en servidumbre Y la comunidad En opresión Pero cuando el servicio Es asumido con libertad Como don Libremente asumido Permite la realización De sí mismo En un nivel superior La comunidad No renuncia A la afirmación De la propia identidad personal Por el contrario Intenta una vía Para descubrir El verdadero yo Esta vía es La ruptura De la obsesión Por sí mismo Y la apertura A los otros A lo otro Sabe que cada quien Se realizará con mayor plenitud Si incluye Entre sus fines Contribuir al bien Del todo Al que decide Libremente Pertenecer La asociación La asociación política De corte liberal Propicia virtudes públicas Derivadas del respeto A la libertad De los demás La principal Es la tolerancia La comunidad Va más allá Respeta La pluralidad De fines y valores Que cada individuo Se plantea Pero también Postula Fines y valores Comunes Que cada quien Tendrá que hacer Suyos Si pretende Superarse Su ética pública No propone Solamente Respetar La libertad De los otros Sino contribuir A su realización Mediante El servicio Recíproco En el don de sí Que supone El servicio Pueden crecer Entonces Virtudes sociales Hoy en día Casi olvidadas Generosidad Desprendimiento Abnegación Fidelidad Solidaridad Humildad Y la más alta De todas Fraternidad En todo tiempo Han existido Espacios De relaciones Humanas Donde pueden Construirse Comunidades Pequeñas Limitadas A un reducido Número De individuos El más conocido Es la familia La familia Puede estar Basada formalmente En un contrato Matrimonial Pero con contrato O sin él Puede dar lugar También a una comunidad Basada en el amor Recíproco Donde cada individuo Enriquece su identidad Personal Sin eliminarla Al hacer suyo El interés Del todo familiar Igual que en cualquier otra comunidad La fragilidad Es sucino Y está de continuo Amenazada Por dos Peligros opuestos Ya sea por Actitudes Autoritarias Que convierten En opresivas Las relaciones Interpersonales O por el contrario Por la oposición De los intereses Individuales Entre los miembros De la familia Otro tipo De comunidades Reducidas Ya no está Basado solo En el afecto Mutuo Sino también En el consenso Sobre los valores Superiores Que dan un sentido A la vida En todas las culturas Y épocas Han existido Comunidades religiosas Más o menos Cerradas Unidas por una fe Común Y una misma Decisión de vida En ellas Cada quien asume Como propio Un bien colectivo Conducente A su propia salvación Bien Pero esas son Entidades sociales Pequeñas Que pueden aislarse Del resto De la sociedad Para el tema Que nos ocupa Ahora Me interesa Destacar Otro género De comunidades Posibles Las que tienen Relación Con un poder Político A este tipo Pertenecen Muchas comunidades Tradicionales A nivel De clan De poblado O de nación Que subsistían Antes De las revoluciones Liberales Modernas En ellas La adhesión A un bien Común Era un requisito De la pertenencia De una persona A la comunidad Los valores Y fines Colectivos Eran transmitidos Por la tradición Y reafirmados Por la costumbre De modo Que la adhesión De los individuos Podía realizarse De manera espontánea Al vivir En la colectividad La definición Citada De Max Weber Hace Seguramente Referencia A este tipo De comunidades Tradicionales Premodernas Cuando señala Que el sentimiento Comunitario Es afectivo O tradicional Para asomarnos A ejemplos Concretos De este género De comunidades No tenemos Que ir demasiado Lejos Coexisten A nuestro lado Son algunas De las comunidades Indígenas De nuestro país En toda América Pese a los cambios Introducidos Por la colonia Los antiguos Poblados Indígenas Mantuvieron El sentido Tradicional De la comunidad En coexistencia Con las instituciones Sociales Y políticas Derivadas Del pensamiento Occidental La estructura Comunitaria Forma parte De la matriz Civilizatoria Americana Tanto en el norte Como en el sur Del continente Como lo han hecho Ver varios antropólogos Entre ellos El más notable Quizás Guillermo Bonfil En los grandes Estados teocráticos Anteriores a la conquista Se mantuvo Esta estructura Comunitaria En los ámbitos Locales Aunque desapareció Desde luego En la amplitud Del estado Aún bajo la colonia Lucharon Por permanecer Y ahora Cinco siglos Más tarde Reivindican De nuevo Sus derechos Con mayor O menor Pureza La idea De comunidad Permanece Como un ideal Por alcanzar A menudo Se encuentra Adulterado Por nociones Derivadas De la colonización Primero De la modernidad Después La comunidad Originaria Se corrompe A veces Por las ambiciones De poder Ligadas A las estructuras Propias Del estado Nacional Otras Se superpone A ellas Pero la comunidad Permanece Como un ideal De convivencia Que orienta Y da sentido A los usos Y costumbres Locales Aunque no se Realice Plenamente Es ese Proyecto El que tratan De renovar Los nuevos Movimientos En favor De los derechos Indígenas En toda Nuestra América Me refiero No solo a México Me refiero También a muchos Estados De América Del Sur En muchas Comunidades Indias Su sustento Económico La tierra No es apropiable Individualmente Porque No es Una mercancía Es un bien Común El trabajo Colectivo Es muy importante Al igual Que el disfrute De todos En la fiesta La relación Con los otros Implica Reciprocidad De servicios El tequio El cumplimiento De cargos Son servicios Desinteresados Al que todo Individuo Está obligado En correspondencia Todos En sus dificultades Son objeto De ayuda Colectiva No existen Funcionarios Permanentes En sus sistemas De cargos Las autoridades Ocupan una función Por tiempo Limitado Y no perciben Remuneración Alguna Antes A menudo Gastan En el servicio Su escaso Patrimonio Las decisiones Se toman En asambleas Donde participa Toda la población Moderadas Por un consejo De ancianos El etnolingüista Carlos Lenkersdorf Quien vivió Muchos años En comunidades Tojolavales En Chiapas Describe así Una asamblea En un poblado En la asamblea Dice Todos toman La palabra Y discuten Al final De la discusión Un anciano Interpreta Y resume La decisión A que se ha llegado Anuncia Nosotros Pensamos Y decidimos Es decir Escribe Lenkersdorf Nosotros Somos iguales Y el anciano Gracias al hecho De tener corazón Ya Intuye Nuestro pensar Comunitario Y lo anuncia Se ha logrado Un consenso Expresado Por la palabra Nosotros Esta clase De asambleas Nos demuestran Continúa el autor La intersubjetividad En acto Es la comunidad Que vive Gracias a la participación De todos Y de cada uno Hasta aquí El texto De Lenkersdorf Cuando los zapatistas Actuales Recogiendo un lema Tradicional De los pueblos Indígenas Hablan de que Las autoridades Deben mandar Obedeciendo Se refieren A este tipo De vivencias De una comunidad En ejercicio Pero ese ideal Comunitario No siempre Se realiza La convivencia Durante 500 años Con una concepción Diferente Del poder La fragilidad De los pueblos Indígenas Que subsisten La corrupción Y el ansia De enriquecimiento De caciques Locales Y de grupos De interés Económico Pervierten Con frecuencia El espíritu Comunitario Sin embargo En muchos pueblos Aborígenes Subsiste Como un modelo Ideal Por alcanzar Y a cuya pureza Original Habría que regresar En estos últimos años El movimiento De restauración De la comunidad Está en obra Frente al individualismo De la mentalidad Liberal Contra la idea De una sociedad Resultante De la lucha Entre intereses Particulares Ese ideal Proclama La supeditación Del beneficio Individual A un fin común En nuestros pueblos Originarios Podemos encontrar Ejemplos De una forma Colectiva De vida Pero ¿Podríamos Realmente Seguirla Nosotros? Las formas De vida Y los valores De las comunidades Descritas Remontan A muchos siglos Siguen una tradición Que se ha prolongado Como una forma De resistencia A las transformaciones Del México Actual Corresponden A una concepción Anterior Al pensamiento Moderno Son propios De sociedades Fundadas En la necesidad Del trabajo Colectivo Se trata Por lo general De sociedades Agrarias El trabajo Colectivo En el campo Exige Cooperación Igualdad Entre todos Ayuda mutua Se requiere Para ello La posibilidad De un contacto Personal Entre todos Los miembros De la población La comunidad Agraria Está arraigada En un suelo Restringida A un territorio Limitado Donde todos Pueden participar Cotidianamente De las mismas tareas Y todo ello Se rompe Al pasar A una forma De vida Moderna El territorio Se vuelve Entonces Tierra Apropiable Como cualquier Mercancía La actividad Productiva Se individualiza La destrucción De la comunidad Tradicional Se completa Con la desaparición Del arraigo Del individuo A un espacio Local Determinado El nuevo Individuo Ya no se Siente Ligado A una Tierra Ni siquiera A un pueblo O a una Familia Los hombres Y las mujeres Que inician La modernidad No tienen Un lugar Fijo De por vida Ni una Tarea Común De la que Dependa Su subsistencia Con la ruptura De la comunidad Tradicional Nace a la vez El aislamiento Individual Y la autonomía La persona La persona Ya no adquiere Sentido Por su Pertenencia Ella misma Se considera La fuente De sentido Y de valor Nace la libertad Individual Y con ella Nace El desamparo Así Las formas De vida De las comunidades Tradicionales No son Exportables Sin más A la sociedad Moderna Sin embargo Nos dan Testimonio A nuestro lado De otros Valores Posibles Que permitirían Vencer Las taras Del individualismo Moderno Nos revelan La posibilidad De otra Forma De dar Sentido A nuestras Vidas Colectivas Provocan Nuestra Nostalgia Por viejas Virtudes Olvidadas Son un Ejemplo Una llamada De atención Cuidado Parecen Decir No ha Llegado El fin De la Historia Existen Alternativas A su Sociedad Egoísta Y Excluyente Atrévanse A intentar Formas De vida Más Altas El retorno Al pasado Es imposible Pero podemos Proyectar Una forma De vida Colectiva Que sin Negar Los logros De la Modernidad Recobrar Valores Comunitarios Se Trataría De un Tipo De Comunidad Aún Inédita La Comunidad Tradicional Fundaba La Pertenencia De los Individuos Al todo En los Usos Y Costumbres Heredados La Nueva Comunidad La Fundaría En la Autonomía Individual En Ambos Casos Sin Embargo La Persona Recobraría El Valor Y El Sentido De Su Vida Colectiva Por Su Servicio A La Comunidad Pero En El Nuevo Tipo De Comunidad Ese Servicio No Sería Producto De Social Menos Aún De La Imposición De Una Colectividad Sería Efecto De Una Elección Social Y Política Plenamente Libre Acordada Democráticamente Dejaría De ser Por lo Tanto Una Costumbre Heredada Para Convertirse En Un Programa Colectivo Por Alcanzar De Carácter Ético La Comunidad No Sería Entonces Algo Dado Que Se Impusiera Desde Nacimiento Sería Un Fin Asumido Para Dar Un Sentido Superior A Nuestras Vidas La Nueva Comunidad Sería Un Mundo Otro Aún Construido Por La Voluntad Concertada De Muchos Ese 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 Proyecto No Destruiría Los Valores De La Modernidad Sería Un Movimiento Para Restituir Los Valores De La Comunidad Levantándolos Superándolos Es decir Conservándolos Al Transformarlos Al Nivel Del Pensamiento Moderno Pues Bien ¿Cómo Sería Ese Tipo De Sociedad Nueva? Recordemos Las Cuatro Ideas Regulativas Que Vertebraban La Concepción Consensuada De Una Sociedad Liberal Desencantada Y Que Antes Mencioné La Nueva Forma De Comunidad No Abandonaría Lo Que Tienen De Valioso Reinventaría Esas Ideas Para Levantarlas A Un Nivel Éticamente Superior En El Liberalismo Desencantado Conducían De Hecho A La Exclusión En La Comunidad Renovada Tendrían Por Fin La Cooperación De Todos En La Equidad Detengámonos Brevemente Para Terminar En Cada Una De Esas Ideas Primero El Fin Principal De Todo Liberalismo Es Garantizar La Libertad Individual La Forma De Sociedad Alternativa No Renunciaría A Su Conquista Más Alta El El Respeto A Respeto A los Derechos Humanos A diferencia de algunas formas de colectividades premodernas donde se imponen al individuo prejuicios colectivos heredados Cualquier forma moderna de comunidad tiene que basarse en la salvaguarda irrestricta de las libertades personales fundamentales que no podrían ser violadas por ninguna decisión comunitaria Pero la comunidad debe ir más allá en asegurar la libertad de todos porque no admite ninguna exclusión en primer lugar debe procurar asegurar no solo las libertades privadas para elegir una forma de vida sino también la libertad de todos para realizar efectivamente lo que elijan Las libertades de realización implican la satisfacción de las necesidades mínimas que permitan efectivamente una elección libre Tienen que ser reforzadas por una igualdad de oportunidades en las posibilidades de desempeñar cargos y funciones Por supuesto que estas metas comunes no pueden realizarse de la noche a la mañana Son un objetivo común que debe irse logrando paulatinamente de acuerdo con los niveles de escasez de la sociedad en su conjunto En segundo lugar, ningún individuo puede elegir y realizar libremente su plan de vida más que en el abanico de posibilidades reales que le ofrece la cultura en que participa por rudimentaria que ésta sea Condición de la libertad individual en un país multicultural es el respeto a la autonomía de las culturas diversas La diversidad enorme que constituye el país y en el cual transcurre la vida de los individuos Si nadie ha de ser excluido, ninguna forma de cultura puede ser desdeñada Al lado de los derechos del individuo están los derechos de los pueblos que componen la nación Estos no se oponen a los primeros, son una condición de su realización Segunda idea Decíamos que la democracia es la segunda idea aceptada comúnmente en este nuevo liberalismo Pero en los procedimientos de la democracia representativa El pueblo real se limita a intervenir de cada y cuando Introduciendo una boleta en una urna Después se va a su casa Y otros gobiernan Todo el poder se ejerce fuera de su control En un grupo de delegados La auténtica democracia garantizaría que los ciudadanos situados en las comunidades donde viven y trabajan Puedan decidir colectivamente sobre los problemas que afectan a sus vidas La cual implica la instauración de procedimientos para que los representantes electos en los distintos niveles de gobierno puedan ser llamados a cuenta Y aún destituidos por sus electores de manera que los gobernantes manden obedeciendo Eso es democracia participativa, que no puede reemplazar, pero sí complementar y corregir a la democracia representativa La democracia participativa puede ser una expresión política de una vida comunitaria renovada En los países desarrollados la vida comunitaria se ha perdido en la mayoría de su territorio En cambio, en los del tercer mundo subsiste apenas en ciertos medios campesinos La política de una sociedad post-liberal se dirigiría a reproducir espacios sociales donde las comunidades pudieran surgir de nuevo Comités de barrio, consejos obreros, secciones sindicales, gremios profesionales, municipios libres, asociaciones múltiples de la sociedad civil, etc. El fin último a largo plazo sería la difusión progresiva del poder de la cima de un Estado centralizado a esas comunidades de base múltiples y diferenciadas Tercera idea Pero el Estado mismo debería de asumir un fin comunitario El Estado ideal del liberalismo es el que actúa lo menos posible El Estado comunitario futuro tampoco podría imponerse a los ciudadanos Tendría que respetar la multiplicidad de fines, valores y formas de vida que componen la sociedad real En ese punto coincidiría con el Estado liberal Pero diferiría de él por asumir una función propia Eliminar progresivamente la exclusión Alcanzar paulatinamente la libertad de realización para todos Eliminar la exclusión es la única manera de alcanzar la equidad Y la equidad es la marca de la justicia En ese punto el Estado no podría ser neutro Corregir las inequidades derivadas de situaciones históricas anteriores Compensar las desigualdades que genera la competencia en el mercado Avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos Esa sería la función primordial de un Estado Que pretendería pasar de la asociación a la comunidad Para ello tendría que ser un Estado fuerte Pero su fuerza no derivaría de poder económico No derivaría tampoco de poderes antidemocráticos Su fuerza derivaría por lo contrario De una democracia participativa Donde todos en sus lugares particulares Y en las comunidades a que pertenece Presentaran sus reclamaciones de vida Controlaran el gobierno Y por lo tanto nadie quedara excluido Cuarta idea Por último Tanto la asociación liberal como la comunidad nueva Tendría entre sus fines el incremento de la productividad y del desarrollo Que era la cuarta idea de que hablaba antes Pero este no podría redundar en la marginación de una gran parte de la población Tendría que estar sujeto a una regla de equidad Se podrían admitir desigualdades económicas sin duda En la medida en que fueran necesarias En una sociedad sujeta al mercado Para aumentar la producción en beneficio de todos Las ventajas de los más favorecidos Podrían justificarse sólo Si son indispensables para aumentar la producción De manera que con ello Sean beneficiados los menos favorecidos Todos somos conscientes de la crisis Por la que actualmente pasa nuestro país Es sin duda reflejo de una crisis mundial Pero en México Es más saliente Porque hemos asistido a la pérdida De un proyecto nacional Que desde la revolución de 1910 Prestaba orientación a nuestra vida colectiva Ahora nos preguntamos ¿A dónde vamos? Parece necesario pensar en un nuevo proyecto de nación Se habla mucho de reforma del Estado De tránsito a la democracia Ambas frases mencionan necesidades reales Pero no bastan Me parece que detrás de ellas Se oculta un problema más profundo La crisis del Estado liberal Para empezar a resolverla La vía no es volver a concepciones políticas rebasadas No consiste en renovar ideologías estatistas O populistas Ni menos aún En buscar en el reino de la utopía Ciudades perfectas Que producen en realidad Lo contrario de lo esperado La vía está Tal vez Me ha atrevido a sugerir En recuperar la comunidad perdida Pero superándola Levantándola al nivel Del pensamiento liberal moderno En esa empresa Nuestra historia nos ofrece Una situación privilegiada Que no comparten otros países En primer lugar Muchos de nuestros compatriotas Guardan aún un ideal comunitario Que puede oponerse al desamparo De nuestra sociedad individualista En segundo lugar Heredamos una larga historia De luchas populares Que propugnaron por una sociedad Con justicia social Compatible con las libertades individuales Nuestra historia sería incomprensible Sin esa corriente libertaria El nuevo proyecto de nación No tendría por qué expresarse En una ideología doctrinaria Bastaría con proclamar La unión de dos ideas regulativas Claves para orientar la construcción De una sociedad renovada Esas ideas serían Libertad de realización para todos Y entre todos Comunidad Muchas gracias Esta una bicicleta Si te apoya La red Desampar De una escuela Si te apoya ¿Por qué no?